¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Emi Alvarado, por si aún no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en el título del video y en la portada, por fin, por fin recibimos nuestra placa de los 100.000 suscriptores, amigos. Estoy tan feliz y agradecida con ustedes por tanto apoyo, porque gracias a ustedes ahorita estamos en donde estamos. Gracias por tanto apoyo, gracias por formar parte de mi familia. Y obvio tenía que hacer el unboxing con ustedes de la placa, y al final del video les voy a contar cómo fue que pedí mi placa. A continuación les voy a poner un clip del momento exacto de cuando llegamos a los 100.000 suscriptores. Así es, amigos, captura el momento. Así que bueno, amigos, los dejo con la reacción de los 100.000 suscriptores y regresamos. Y aquí dos horas, ¿no? Hola, amigos, hola, hola, hola. Amigos, estoy transmitiendo en vivo porque estamos a 8 de ser 100.000 suscriptores en YouTube. Estoy súper nerviosa, muy feliz, emocionada, quiero llorar. No sé si no los veo mucho aquí, pero es que también estoy grabando para YouTube, o sea, para cuando haga video y así. Nos faltan solamente 8, 8 suscriptores. Esto está actualizándose así a cada rato. Gracias a todas las chicas que están en vivo de Instagram, les mando muchos besotes. Gracias por tanto apoyo, tanto acá por Instagram como en YouTube. Las amo bastante, los amo bastante. Y ustedes también saben que los amo bastante, ustedes que me están viendo en YouTube y así, los amo, los amo. No, 6, 6, 6, amigos, 6. Ustedes tienen que celebrar conmigo, así que, ah, va. Mi esposo está atrás de mí, igual, está súper nervioso. No sé si me... Ay, no, amigas, voy a llorar. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Felicidades, mi amor. Me puse bien roja. Salió chido, ¿verdad? Ay, amigas, muchísimas gracias por tanto apoyo. Les quiero bastante. Obviamente tenía que hacerlo en vivo porque es algo, pues... O sea, amigos, son 100,000. 100,000 personitas que... O sea, imagínense, no estamos hablando de uno, ni de 10, ni de 20. Son 100,000 personas que nos apoyan, que apoyan a mi familia en este canal. Amor, bien. Ay, no, no puedo hablar, amigos. Miren, estoy temblando. Ay, quiero decir, es por apoyarme tú también. Te amo mucho. Te amo. Ay, dejen reflexión a esto, amigos. Por favor, disculpen si no hablo mucho. Ay, no, no, manches. Gracias, Dios, gracias. Gracias, amigos. Gracias por tanto apoyo. Se los juro que no tengo palabras para expresar todo el cariño que siento por ustedes. Los amo bastante. Ustedes son parte de mi familia ya y créanme que esta es una meta. Y pues esperamos los 100,000... No, la placa, la placa, la placa, ¿verdad? Ay, espérate. Amor, te lo juro que tengo un nudo en la garganta, pero no sé qué es. No, 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 no manches. Gracias, Dios, gracias. En verdad, gracias por darme una familia tan bonita, una comunidad tan bonita. Van a ver... Ustedes díganme qué contenido quieren que vean. Podemos cambiarle, campechanearle. Y pues voy a seguirle echando muchas ganas porque esto lo logramos casi en año y medio. Imagínense, amigos, en año y medio somos 100,000 suscriptores. Así que vamos por ese millón, ¿cómo no? Vamos por un millón de suscriptores ahora, amigos. A mi Alvarado les agradece de todo corazón tanto apoyo, tanto amor hacia mi familia. Yo les seguiré echando muchísimas ganas. Y ustedes también, amigos, si tienen metas, proyectos en mente, échenle muchas ganas. Acuérdense que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y pues mucho éxito. Igual a mis amigas creadoras de contenido. No se rindan, amigas. No es un camino fácil, pero tampoco imposible. Y que no les importa el qué dirán. Yo tengo una frase tatuada que dice, solo Dios puede juzgarme. Y así es, amigas, solo Dios puede juzgarme. Y así que no les importa el qué dirán. De que, ay, ya sabes videos y nadie te ve. Ay, no, qué pena contigo. Amigas, así se empieza. Yo empecé, me empezaron viendo cinco personas. Y esas cinco personas eran mi familia. Después empezaron a verme más y más. Y amigos, vean cuántos somos. O sea, estoy muy feliz, se los juro. No puedo expresar. O sea, les juro que ya hasta me duele mi cabeza de la emoción. Disfruten los clips que siguen. Los quiero bastante. Ay, amigos, en serio, hasta me dan de nuevo ganas de llorar. Porque es, ay, no, no, no. No es algo fácil, amigos. No es fácil llegar hasta acá. O sea, tener nuestra primera placa. Ya fue, gracias a Dios, nuestro primer pago. Que, obvio, hay video. Si no la has visto, te invito a que vayas a ver de cuándo fue nuestro primer pago de YouTube. Y, bueno, chicos, ya. Ya no voy a hablar más. Mejor vamos a hacer el unboxing. Porque ya me muero de ganas de enseñarles la placa. Bueno. Chon, chon, chon. Chon, chon, chon. Así es como viene nuestra placa, chicos. Así me la entregaron. Viene en esta caja. Acá, en esta parte, vienen todos nuestros datos. La dirección. Nuestro teléfono. Quiero aclararles que yo ya abrí el paquete. ¿Por qué? Porque quería ver que todavía ha llegado en perfectas condiciones. Y si no, para hacer el reclamo y que me mandaran una en buen estado. Pero no, amigos. Llegó todo perfecto. Así que vamos a abrirla juntos, ¿va? Así que chon, chon, chon. No, miren bien. O sea, lo primero que encontramos o así. Es una como protección como al... No sé cómo se le diga. Es como una esponjita negra, delgadita. Pero viene para proteger lo que viene abajo, ¿vale? Así que esta no importa mucho. Y nuestra primera carta de YouTube, amigos. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que dice. Vamos a leerla, ¿va? Miren, esta es la carta que nos mandaron. De hecho, viene firmada. Dice... Saludos. Firmada por directora general de YouTube. Susan... No sé qué. Acá están, miren. Se las acerco. Se acercó para que ustedes lo vean. Acá viene firmado con lapicero. Bueno, chicos. Se las voy a leer, ¿va? Dice... ¿Recuerdas a tu primer suscriptor? ¿Y al número 100? ¿Y al número 1000? Es probable que sí. Y estamos seguros de que recordarás al número 100,000. Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube. Que un amigo les haya contado sobre ti o que uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones. No importa cómo llegaron a tu canal. Lo importante es que se quedaron y aumentaron debido a tu voz única y al interés por pertenecer a la comunidad en crecimiento que estableciste. Nos emociona observar el desarrollo de tu comunidad y nos enorgullece reconocer tu increíble logro de 100,000 suscriptores con el premio de plata para creadores. ¡Felicitaciones! Sabemos que hay muchas más historias que quieres compartir con tu comunidad y que tus fans tienen muchas ganas de que interactúes con ellos. Y los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad. Esperamos que sigas creando contenido y desarrollando tu comunidad. Estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso. ¿Quién sabe? Quizás cuando llegues al millón de suscriptores, nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100,000. ¡Uy! ¡Saludos! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Qué bonito, amigos! La verdad quiero agradecerles también a todos los que forman parte de YouTube de esa empresa por tan bonito mensaje y por seguirnos motivando más. Y obviamente también a ustedes, muchísimas gracias por motivarnos a hacer videos cada día. Y bueno, viene este papelito que, bueno, si tu premio viene dañado, tienes que mandar un correo electrónico para que te manden otro, ¿ok? Viene lo que es el botón de plata, el botón de oro y el botón de diamante. ¡Uy! ¡Uy! ¡Primeramente, Dios, chicos! Ya logramos este. Primeramente, Dios, vamos por el de oro y después el de plata. ¿Cómo no? ¡Primero, Dios! ¡Ahora sí, amigos! Quiero que vean. ¡Chun, chun, chun! ¡Uy! ¡Qué bonita! Bueno, vamos a sacarla de la bolsa. Ya es lo único que viene. Miren, ya estaba así en la caja. ¡Uy! ¡Uy! Y es esta, chicos. Quiero que la vean. Esta es nuestra placa de los 100.000 suscriptores. ¡Qué bonita, chicos! Quiero que vean que acá dice Ami Alvarado. Pero, oye, alcancen a leer que dice. Por pasar los 100.000 suscriptores, Ami Alvarado, YouTube. Y viene así como, ahí están ustedes. ¡Hola! Esto, aquí, amigos, en esta placa están ustedes aquí adentro. Todos y cada uno están acá adentro. ¡Oh! Y quiero agradecerles por tanto apoyo. Porque esto, como les digo, no hubiera sido posible gracias a ustedes. ¡Wow! Esto es gracias a ustedes, chicos. Y obviamente a mi familia. También le agradezco a mi esposo por tanto apoyo. Porque él fue el que me motivó a que subiera mi primer video de YouTube. Si no, no estaría aquí, chicos. Así que gracias, mi amor, por motivarme también. Y la otra motivación más son mis hijos. Porque por ellos estoy saliendo adelante, chicos. Les voy a enseñar cómo es. En la parte de atrás ya viene como un forrito, así como terciopelo, no, gamusa. Creo que se llama gamusa, no lo sé. Quiero que vean. A ver si alcanzan a... A ver. Y tiene dos huequitos que ya son para que cuelgues directamente tu placa. Y como les digo, acá está el logo de YouTube. Tipo espejo. Disculpen el relajo que se ve por ahí, pero estamos en el escritorio. Entonces por acá está el espejo. La placa, el logo de YouTube. Y por acá abajo ya está nuestro nombre, como aparece en nuestro canal. Ami Alvarado. Disfrútenlo junto conmigo. Es una sensación tan hermosa tenerla en casa, en mis manos. En verdad que la voy a cuidar bastante. Porque como les digo, ustedes están aquí adentro. Así que bueno amigos, esa fue nuestra placa de los 100 mil suscriptores. Primeramente Dios, vamos por más suscriptores. Vamos por más miembros a la familia. Y bueno, les voy a contar cómo fue que yo la pedí. Cuando tú llegas a los 100 mil suscriptores, te tienes que esperar una semana. Porque ese es el tiempo que YouTube se toma para generar un código. Ese código lo vas a utilizar para que te den tu premio. O sea, tu placa. Una vez cumplidos los 100 mil suscriptores y pasado la semana, vas a ir a tu perfil. Te vas a ir a YouTube Studio en la laptop. O sea, tú lo abres en la lab y te va a aparecer luego una pestaña con tu código. Si te aparece, súper bien. Porque muy pocos corren con esa suerte. Si no, como en mi caso, a mí no me apareció esa notificación de mi código. Yo tuve que pedir mi código. ¿Cómo lo hice? Pues yo me fui a mi perfil, a mi canal. Le di en mi foto que está en la esquina. Se van a ir donde dice ayuda. Le dan clic y le van a dar en contactar con el equipo de asistencia para creadores de YouTube. Después les van a salir tres opciones. Que si estás en computadora, en Android o en iPhone o en iPad. Yo le puse que estaba en un ordenador. Te dan dos opciones. Ya sea que sea chat o por correo electrónico. O sea, contactar a los asistentes de YouTube. Yo elegí chat porque ahí te contestan. Ahí están 24 horas. O sea, te contestan al momento. Como si estuvieras hablando con alguien al mismo tiempo. O sea, ahí te da la opción de elegir desde dónde estás. O sea, en qué idioma. Español o así. No. Obviamente yo elegí español. Nos pide que peguemos la URL de nuestro canal. Ese aparece hasta arriba. Ven donde dice www. Eso. O sea, tú te vas a tu perfil, perfil. Y nada más le das copiar y pegar. Y ese es tu código de URL. Y de ahí te abre un chat. Como si estuvieras chateando con alguien en Face. Así, un chat. Y ya le pones. Ya llegué. Este hola. Este no sé. Buenas tardes. Ya llegué a los 100 mil suscriptores. No me ha llegado el código. Ya pasó una semana. Y quiero este. Pues mi código para. Para pedir mi placa. Y ahí ya les contestan. Te felicitan. Y toda la onda. El chiste que te tienen que dar. Menos de 10 minutos ya tienes tu código. Cuando tú ya tengas tu código. Bueno, abajo les dejo un enlace. Nada más abren ese enlace. Cuando ya tengan su código. Le dan clic en canjear premio. O canjeando tu premio. Algo así. Y pones tu código. Ahí te pone. Escribe tu código. Lo pones. Ya le das a siguiente. Y te dice cómo quieres que venga tu placa. Con qué nombre. Con el de tu canal o cómo. O sea, te da la opción de qué nombre. O con qué nombre quieres que venga tu placa. Y de ahí ya nada más te pide tus datos. A qué dirección. O sea, todos tus datos. Lo único que tienes que hacer. Ya ahí te ponen felicitaciones y todo. Y así es todo chicos. Así es como yo pedí mi placa. Porque no me llegó a mí el código. O sea, no me llegó la notificación. Así que tuve que pedir el código. Pero ahora. Les quiero contar que el 5 de septiembre. Llegamos a los 100 mil suscriptores. Exactamente a los 100 mil suscriptores. Un 13 de septiembre. Fue cuando pedimos nuestra placa. El 20 de septiembre. Me llegó un correo. De que mi placa ya estaba en camino. Y ese mismo día. Me llegó que se reprogramó la fecha. Para la entrega de mi placa. El 21 de septiembre. Me mandaron un correo. Donde decía. Prepárate para recibir tu premio. Y el 24 de septiembre chicos. El 24 de septiembre. Por fin. Nos llegó nuestra placa. Así que el tiempo que tardó en llegar mi placa. Fue de 11 días. No fue mucho. O sea. Fue que. 7. Casi 2 semanas. Pero. No. O sea. Se me hizo súper rápido. La verdad. Yo pensé que iba a hacer más tiempo. Por otros videos que he visto. De que. Literal. Casi 3 meses para llegarle su placa. O 2 meses. Pero a nosotros nos llegó en 11 días. Así que estoy muy feliz. Y bueno chicos. Pues. Es todo lo que les tenía que contar. Y como siempre. No me queda más que motivarlo. Si eres creadora de contenido. Échale muchas ganas. Para que. Yo pueda después ver. Tus videos. Enseñando. Haciendo tu unboxing. De tu placa. Y gracias a ustedes. Mis seguidores. Mis amigos. Mi familia. Porque más que mis seguidores. Y mis suscriptores. Son mi familia. Ok. Gracias por ser parte de esto. Parte de esta meta. De este logro. Les prometo. Que les voy a seguir echando muchísimas ganas. Y le voy a echar muchas ganas. Para que pronto hagamos el otro unboxing. De nuestra siguiente placa. La que les sigue. Que creo. Esta es de plata. Y la siguiente es de oro. Así que. Vamos a echarle bastantes ganas. Estos de ustedes chicos. Los quiero bastante. Y bueno. Hasta aquí quedó el video de hoy. Gracias por haberte quedado. Hasta el final del video. Gracias por ser parte de mi familia. Si es la primera vez que ves este canal. Te cuento rápido. Soy mamá de dos niños. De Zahid. De dos años. Y Diego. De cinco años. Este. También soy esposa. Mi esposo se llama Oliver. Y construimos nuestra casa a los 21 años. Tenemos un video. Para motivarlos también en ese aspecto. Que todo se puede. Que todo se puede lograr con sueños, metas y esfuerzo. Así que también los invito a que vayan a ver el video. Se llama Construimos nuestra casa a los 21 años. Hay segunda parte. Si hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte. Para que sigamos creciendo y creciendo. Y seamos más y más y más. No olvides también regalarme un like. Y no olvides activar tu campanita. Para que te llegue notificación de cuando yo suba nuevo video. Gracias por ser parte de mi familia. Los amo bastante. Y nos vemos en un próximo video. Mua. 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 ¡Suscríbete al canal!